Acá estoy. Volvemos de la pausa para hablar del municipio de La Paz. Hemos tenido muchos problemas con construcciones ilegales. Y desgracias a raíz de esto. Sí, amigos, en La Paz tenemos ese gran problema. Y justamente hay una ley que se ha promulgado ayer, lo ha hecho el alcalde Luis Revilla, que tiene que ver con la Ley de Fiscalización Técnica Territorial, que va a ayudar a simplificar procedimientos, luchar contra estas construcciones ilegales y demás. Queremos conocer detalles sobre esto porque sabemos que es preocupación suya. Está con nosotros el secretario municipal para el desarrollo, Marcelo Arroyo. Bienvenido. Un placer tenerlo, secretario. Muchas gracias, Priscila. Un placer todo nuestro para poder informar sobre todo a la ciudadanía acerca de los alcances que tiene esta ley que ha sido promulgada ayer, como bien lo hemos mencionado. A ver, cuéntanos, ¿qué es esta ley? Bueno, esta ley tiene un objetivo central que es básicamente la prevención. La prevención como tratando de reducir los riesgos ante cualquier tipo de infracción por vulneración de nuestra norma técnico-legal. ¿Cuál es nuestra norma técnico-legal? Pues todos aquellos parámetros de edificación, usos, ocupación del territorio, los patrones de asentamientos que están establecidos en la Ley de Uso de Suelos Urbanos. Entonces, lo que busca la ley es justamente que se minimicen y se reduzcan las infracciones cometidas por vulnerar esta norma técnico-legal. Y bueno, para ello se han desarrollado nuevos instrumentos, se han tratado de establecer mecanismos que permitan abreviar los procedimientos para los procesos administrativos de fiscalización. Ahora, ¿el tema es también evitar que existan más construcciones ilegales? Sí, por supuesto. O sea, prevenir a través de un cambio en la conducta del ciudadano y de todos aquellos actores que forman parte del proceso de construcción. Estamos hablando de promotores, constructores, los profesionales, etcétera, porque tiene que darse un cambio de actitud en el cual las personas estén conscientes de que deben construir de acuerdo a los parámetros y a las normas establecidas por el Gobierno Municipal de la Casa. Ahora, vemos construcciones de edificios que no respetan la luz del otro, los espacios de privacidad. No, construyen por todos lados. ¿Cómo hace la alcaldía para hacer un seguimiento? Porque puede que uno les apruebe un proyecto y ellos vayan modificando. ¿Cómo hace la alcaldía? Bueno, justamente lo que estamos tratando de reforzar es un poco las acciones que se tenía en la norma anterior. Teníamos antes una norma que ya no se ajustaba mucho a la realidad, que ha quedado obsoleta con el paso del tiempo y con el desarrollo de la ciudad. Con la nueva ley, lo que se busca justamente es ser más efectivos y más incisivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En principio, reduciendo los procedimientos. Hay figuras, le pongo un ejemplo, estamos hablando de la adecuación, o sea, un proceso administrativo de fiscalización abreviado. Esto quiere decir que el infractor toma conocimiento, toma conciencia de una infracción y por cuenta propia puede asumir acciones correctivas para que no se le inicie un proceso de fiscalización ya formal. Entonces, es una medida precautoria que va a permitir también reducir la cantidad de procesos de fiscalización. Ahora, esta información ha tenido muchas repercusiones en las redes sociales. ¿Cuáles han sido las preguntas más usuales que le han hecho? ¿Qué gente se está preocupando? ¿Qué barrios han dicho no sé si yo tengo una construcción ilegal o no? Bueno, las consultas que han salido son muy curiosas. La gente está muy preocupada, sobre todo, por las sanciones acerca de la norma. Pero es importante decirle al ciudadano... José, estoy haciendo algo ilegal, quiero saber cuánto voy a pagar. Entonces, es importante mencionarle al ciudadano, en principio, decirle que esta ley tiene una característica de prevención. No va hacia la sanción como tal, sino hacia la prevención. Pero en el caso de las infracciones y cuando se evidencian aquellas, por supuesto que las sanciones son mucho más drásticas y ejemplarizadoras. Hay tres tipos de sanciones. La primera es la sanción pecuniaria, es decir, una multa por la infracción cometida que se incrementará progresivamente por día de retraso. Porque, como buenos bolivianos en algún caso, dejamos de cumplir nuestras obligaciones y, bueno, nos olvidamos. Bueno, acá va a haber un incremento progresivo. La otra sanción tiene que ver con la demolición. Es decir, si estamos construyendo en propiedad municipal, en zonas de muy alto riesgo o estamos invadiendo o infringiendo la propiedad privada, pues debe haber una demolición parcial o total. Y en ese caso también esta es la sanción. Pero, y bueno, la obligación de hacer que en el caso del proceso administrativo de fiscalización abreviado, pues corresponde directamente al ciudadano. Bueno, ¿cómo podemos informarnos más sobre esta ley? Porque a veces uno teme de estas normas porque no las conoce. Entonces, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Cómo puede comunicarse la gente con ustedes? Bueno, básicamente, como la ley ha sido promulgada el día de ayer, están tomándose detalles para ya difundirla, colgarla en la página web para que la gente pueda tener acceso. Pero es importante mencionar que vamos a entrar también en un proceso de socialización de la ley. Por ejemplo, nos vamos a reunir con varios de los actores, como te decía, que participan. ¿Constructores, por ejemplo? Por ejemplo, el Colegio de Arquitectos. Por ejemplo, la Asociación de Entidades Financieras, Asoban. Porque es importante que tomen conocimiento de los alcances de la ley. Porque además, esta ley nos faculta a poder difundir la información. Es decir, vamos a sacar de la base de datos e información de aquellas edificaciones que se encuentren con procesos de fiscalización en curso y se las vamos a remitir a los bancos y a las entidades financieras, a los colegios de profesionales, para que en algún caso puedan tener conocimiento, pero también ejercer algún tipo de sanción moral en caso de que, por ejemplo, los constructores, ¿no? Existan empresas que hayan coadyuvado en una construcción que esté fuera de los parámetros de edificabilidad, fuera de la norma técnico-legal que manejamos en la alcaldía. Ahora es un problema muy grande en la PAS-S, ¿no? Tenemos zonas, barrios completos que están fuera de norma a veces. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Bueno, es importante mencionar que la acción inmediata después de la aprobación de la ley es la reglamentación. Tenemos 90 días de acuerdo a lo que se dispone en la ley para poder reglamentar la parte operativa que va a estar a cargo de nuestros brazos operativos que son nuestras subalcaldías. En cada subalcaldía tenemos una unidad de fiscalización predial y defensa de la propiedad municipal que va a ser la encargada de operativizar este trabajo y adicionalmente pues tendrá que contar con el apoyo de la fuerza pública en algunos casos que se requieran. Es importante informar también a la ciudadanía que en el caso de los procesos técnicos administrativos que se hayan iniciado con la norma anterior, pues deben concluirse en el marco de la ordenanza 76 porque esta ley no tiene un carácter retroactivo, ¿no? Pero obviamente los procesos de fiscalización que se inician en el marco de ya la promulgación de la ley pues van a estar sujetas también a los preceptos que se mencionan en esta norma. Bueno, de a poquito, de a poquito vamos avanzando en un crecimiento más ordenado y dentro de la norma, eso es lo que queremos hacer. Es la expectativa que tenemos, sabemos que la ciudadanía va a tomar conciencia de la importancia de la fiscalización, pero sobre todo del cumplimiento de la norma. Este es un paso de un modelo de fiscalización que estamos implementando. Luego viene la reglamentación, también algunos instrumentos de carácter operativo. ¿Para la reglamentación va a ayudar mucho la socialización? ¿Algunos aspectos que se puedan escuchar también de estos actores? Básicamente la reglamentación va a operativizar la ley, ¿no? No tanto recoger criterios, pero sí más bien entrar en precisiones. Por ejemplo, ya la parte procedimental, establecer cuáles van a ser las variables y los parámetros que van a contemplar las fórmulas de cálculo de las multas, que va a ser, digamos, el sentido más estricto de lo que va a ir en la reglamentación. Y un instrumento adicional es que muy pronto también vamos a tener un sistema de información que va a estar en el marco de nuestro sistema de información territorial, que creo que alguna vez lo mostramos también en el programa, que va a permitir identificar también aquellos predios que se encuentran con procesos de fiscalización. Entonces esperamos que gradualmente en el transcurso de esta gestión... Para quien compre, quiera construir o algo, ya va a estar identificado, va a decir, ah, no, ahí no puedo porque eso es de la alcaldía o qué sé yo. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. La tecnología ayuda muchísimo. Por supuesto, tiene que acompañar también esta norma, la tecnología. Muchísimas gracias, secretario, por haber estado con nosotros. Un placer, estamos siempre a su disposición.